La canción de Iván Noble que vamos a compartir hoy en nuestras medianoches tiene un formato parecido a las del año pasado porque era un tema que hicimos para el año pasado que finalmente no pudimos concretar el video de Iván entonces vino aquí a mi estudio y ahí grabamos el piano y la voz o sea hicimos una especie de presencial mezclita con virtual o cuarentenoso como lo llamábamos el año pasado la canción se llama ¿Quién no es una bomba de tiempo? y yo creo que todos un poquitito en algún momento de nuestras vidas lo somos ojo con eso Iván Noble en nuestras medianoches La tristeza es una copa rajada llena de promesas La felicidad subir a un tobogán vendado y en muletas Tengo más bien pocos planes a campo en la melancolía Si te portas bien puedo darte los peores años de mi vida Pero en mis ratos libres rinfo mi porvenir Soñé tanto con tenerte Llegaste no me puedo dover Mentiras heladas que matan Tibias verdades y enchastran mi vida Los besos con los besos con un sacacorchos Clavado en las ganas ¿Quién no es una bomba de tiempo? Trepamos en las ganas ¿Quién no es una bomba de tiempo? Trepamos a bueyes perdidos Curtidos de lastimadoras Lo que no es una bomba de tiempo en las ganas Lo que importa es la cacería Bastante más que la capturó Pero en mis ratos libres rinfo mi porvenir Soñé tanto con tenerte Llegaste no me puedo dormir Pero en mis ratos libres rinfo mi porvenir Soñé tanto con tenerte Llegaste no me dejas dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!